Con respecto al balneario tenemos el 14 de cierre de la colonia y el 18 tenemos el tercer festival de la mujer asadora que se hace aquí en este predio para usar los asadores que tiene dispuestos el balneario cuando uno entra y después en este sector se hace el festival de la mujer asadora con espectáculo hasta las 20 horas. Bueno, hay muchas expectativas en sentido de eso, ¿no? Muchas, muchos estaban esperando ya la inscripción, las mujeres a duchas en esto porque la verdad que si a mí me ponen en un asador nada queriendo participar así que todo preparado y todo listo para que se vayan inscribiendo tenemos una charla previa al 18 para contarle todos los pormenores para el concurso y el 18 desde las 12 de la mañana las esperamos acá en el balneario. ¡Gracias!